Tal vez te sorprenda que te haya llamado Pero no soporto esta situación He tratado pero no he logrado encontrar alivio pa' mi condición Reconoce que soy responsable y que por culpa ni estoy en donde estoy Sé que lo podía evitar, pero yo mismo ya no sé quién soy Te llamé porque me siento solo y me está matando esta soledad La gente mencionó tu nombre y me recordaron que tú eres real Me arrepiento por no haber actuado cuando mis amigos me hablaron de ti Sé que nunca lo podía apreciar y sin embargo hoy estás aquí Y tantas veces que te rechacé que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir, tú llegaste justo a tiempo Hasta mí En tus brazos hoy quiero entregarme, no quiero alejarme de tu corazón Ya llegaste a mí para salvarme y a mi vida darle una nueva razón Me pregunto qué hubiese pasado si no hubieras tú llegado hasta aquí Todavía no puedo creer que llegaras y estén junto a mí Hoy tantas veces que te rechacé que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir, tú llegaste justo a tiempo Reconozco que yo he sido un tonto y que me estaba hundiendo por mi actitud Pero ahora que te tengo cerca, me has librado de mi esclavitud Me doy cuenta de lo que tú has hecho, nadie en este mundo lo podía hacer Es por eso que agradezco que llegaras hasta aquí Pues me libras de tu amor y tu poder Tantas veces que te rechacé que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo Cuando ya no quería vivir y sentía que estaba perdido Cuando estaba a punto de morir, tú llegaste justo a tiempo hasta a mí Contigo tengo mucho más de lo que yo merezco Contigo tengo mucho más de lo que un día soñé Contigo fue que vi la gloria, contigo llego mi victoria Contigo puedo darlo todo y nunca perder Contigo encontré el valor para enfrentar mis miedos Contigo encontré el camino que tanto busqué Voy contigo hasta el fin del mundo, sin desmayar por un segundo Pues contigo tengo la certeza de que venceré Contigo Contigo Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Que en este lugar de tu presencia Y haz descender tu poder a los que estamos aquí Yo creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí, yo creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí, en mí, en mí Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Recibe toda la honra, precioso hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso hijo de Dios Yo creo en ti Jesús Y en lo que harás en mí, en mí, en mí, en mí Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso hijo de Dios Gracias Señor por tu amor Gracias Señor por tu misericordia Gracias porque tú llegaste justo al tiempo Y ahora contigo tenemos todo Gracias Señor nos humillamos ante ti Te damos la gloria y la honra Señor Para que sea toda la honra y todo el amor Gracias Señor gracias Gracias Señor gracias Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso hijo de Dios Gracias Señor Gracias Señor